Eso fue divertido, nunca en la vida, me he divertido así. Con cuidado mi amor, casi te caes, Rey Pulpo eso fue grandioso. Me siento 10 años más joven, Giovanni, este juego fue lo máximo. Ay mi amor que gracioso eres, que les parece si vamos a cenar. Me gustaría mucho cenar con ustedes, pero tengo que irme, es que mi mamá me ocupa. No te preocupes mi amor, el deber te llama, si quieres mañana nos vemos. Bueno, me tengo que ir, Rey Pulpo muchas gracias por todo, e igual para usted Reina Pulpo. Me alegro mucho que te hayas divertido, cuídate mucho, saludos a tus padres. Eres un buen chico Giovanni, espero que siempre tengas una vida feliz con Pulpina y con tu familia. Gracias por todo su majestad, nos vemos luego, hasta la próxima. En fin, yo tengo que ir con el Rey Tiburón a unos asuntos pendientes. Pensé que estarías libre por el día de hoy. Tú bien sabes que tengo muchos deberes como Rey, nos vemos más tarde. Bueno hija, creo que seremos tú y yo, ¿te parece si jugamos algún juego? No mamá, iré a casa de Esther, voy a pasar el rato con ella y Tiburina. Ok Pulpina, no más ten mucho cuidado, iré a ver a la Rey una Tiburón. Nos vemos mamá. Y le dije a Marcelo que debería limpiar mi habitación, pero no me hizo caso. Vaya que tu primo es un desordenado, en cambio yo se limpio mi habitación. Mira quien vino a vernos, jejeje, es Pulpina, hola amiga. Hola chicas, cuánto tiempo sin verlas, estuve algo ocupada. Se nota amiga, ¿y qué cuentas con Giovanni? ¿Acaso hicieron sentadillas? Ja ja ja, es broma. Eso no fue gracioso, por si no lo saben Giovanni no haría eso. Solo fue una broma amiga, eres demasiado sensible, porque mejor no jugamos. Pulpina debes dejar de pensar en tu novio, por ahora deberías pasar tiempo con nosotras. Está bien amigas, y Marcelo y Marley, ¿dónde andan? Marcelo está limpiando mi habitación, le gané en una apuesta. Yo ayer fui a ver a Marley, y me dijo que fuéramos a ver a Vía para jugar. Ya tengo mucho tiempo que no veo a Leía, porque no vamos a su casa a verla. Ahorita no puedo amiga, le prometí a mi mamá que iría a plantar sus plantas. Y yo tengo una cita con Marley, es broma, voy a ayudar a mi mamá en la limpieza. Ok, lo entiendo perfectamente, estarán ocupadas, yo iré a verla. Hola mamá, gasto de vuelta. Hola hijo, ¿cómo te fue en tu cita con tu novia? Me fue bien gracias a Dios, y papá fue a trabajar. Si hijo, él anda muy ocupado, cuéntame cómo ha estado tu novia Pulpina. Eh, está bien, de hecho hemos jugado, platicado y todo lo demás. Me alegro mucho hijo que te hayas divertido, me gustaría algún día conocer a los padres de tu novia. Claro que sí mamá, de hecho estaría bien que conocieras a la mamá de Pulpina. Me parece una excelente idea, envíales esta carta de mi parte, pero mañana se las das. Ok mamá está bien, ya me voy a cenar, me echaré unos tacos. Buen provecho hijo.